Música Este taller de mentoreo es el producto de dos hermanos. El primero, el Dr. Jerry Brown, de las Asambleas de Dios, que ha tenido muchos años de experiencia en mentorear, y su servidor, que hizo su tesis doctoral sobre el sistema de mentoreo. Somos de dos trasfondos teológicos diferentes. Como dije, el Dr. Brown es de las Asambleas de Dios. Su servidor es de la Iglesia Cristiana Reformada, que es de trasfondo calvinista. Y ese es un milagro en sí, desde que los dos pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a ese tema para el reino del Señor. Este taller se trata de cuatro sesiones. En la primera sesión, mayormente estamos describiendo lo que es el mentoreo. ¿Qué significa mentorear a otra persona? Hablamos de mentoreo, el origen de la palabra mentor. Hablamos de mentoreado, en este sentido también. Y tenemos unos ejemplos bíblicos de mentoreo, porque no vamos a enseñar algo que no tiene una base bíblica. En la segunda sesión, estamos hablando más del mentoreado en sí. Y el mentoreado como un aprendiz adulto. Sabemos que tiene unas características que son diferentes del niño. Entonces, si vamos a trabajar con adultos, debemos entender cómo piensan, cómo actúan, cuáles son sus desafíos en poder participar, por ejemplo, en un taller que va a requerir tiempo. Así que, esta segunda sesión mayormente se enfoca en el mentoreado. En la tercera sesión, estamos hablando de la relación que debe existir entre el mentor y el mentoreado. No se puede mentorear si no hay una relación de confianza entre los dos. Hablamos también sobre el tema de confidencialidad. Lo que se trata dentro de la sesión debe quedarse dentro de esta sesión. Si no existe la confidencialidad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay mentoreo. En la cuarta sesión, realmente estamos hablando de cómo llevar a cabo una sesión de mentoreo. Cuáles son los elementos constitutivos del mentoreado y cuáles son las preguntas que se pueden hacer al mentoreado para sacar de él la información que el mentor necesita para poder acompañarlo bien y ayudarlo en la siembra de la iglesia. Les ofrecemos muchas preguntas y enfatizamos la importancia de hacer preguntas en lugar de decirle lo que debe hacer. Hay un refrán que dice, tenemos dos oídos y una sola boca. Donde debemos escuchar dos veces más que hablemos. Entonces, el mentor tiene que aprender que su rol no es de maestro, sino de acompañante. Y que el viaje pertenece al viajero. En este sentido, es el mismo sembrador que tiene que sembrar. Nosotros, como mentores, solamente los estamos acompañando en este proceso. Es importante reconocer que el taller no es un fin en sí, no es un evento. El propósito del taller es capacitar a mentores para que ellos realmente mentoreen a los sembradores. Y lo que queremos ver es una multiplicación de muchos mentores. Los mismos sembradores, una vez mentoreados, pueden servir como mentores para otros sembradores. Lo que queremos ver es una multiplicación de ese proceso. La riqueza de este taller es que ambos, el mentor y el mentoreado, son cambiados. El mentor puede reproducirse en un sentido en ese mentoreado. Ver una nueva generación de sembradores o plantadores en cuanto al mentoreado. Tienen más confianza en poder sembrar la nueva iglesia. Es vital que los líderes de las denominaciones se adueñen del mentoreo. Y si ellos no ven el valor de tener mentores, eso va a fracasar. Pero yo creo que todos los líderes han expresado su deseo de ver mentores bien capacitados que puedan trabajar con los sembradores. Y el resultado sería iglesias más desarrolladas, más organizadas, más fuertes como resultado de ese proceso de mentoreo. Los mismos líderes de denominaciones participan en los primeros talleres para que ellos se den cuenta de lo que está pasando. Y muchos se han expresado de que ojalá que ellos pudieran haber participado en un taller de mentoreo cuando ellos mismos estaban comenzando su ministerio. Entonces, ellos están reconociendo la importancia de mentorear a los sembradores. Y como resultado de eso, se están adueñando de ese proceso. Y están invitando y aún demandando a sus líderes que participen. Porque se dan cuenta que el resultado sería más iglesias bien establecidas para el Señor. Cada denominación tiene su alcance, su meta para el año 2015 o 2020. Y se dan cuenta que el mentoreo es parte de ese proceso, es un elemento para ayudarlos en llegar a cabo y cumplir con su meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!